Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo a caballo una región singularmente lúgubre del país, y al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica Casa Aser. No sé cómo fue, pero la primera mirada que eché al edificio invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Miré el escenario que tenía delante, la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos y los escasos troncos de árboles agostados con una fuerte depresión de ánimo, únicamente comparable como sensación terrena, al despertar del fumador de opio, la amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible descorrerse del velo, que era, me detuve a pensar, que era lo que así me desalentaba en la contemplación de la Casa Aser. Misterio insoluble, y yo, yo no podía luchar con los sombríos pensamientos que se congregaban a mi alrededor mientras reflexionaba. Sacudiendo de mi espíritu eso que tenía que ser un sueño, examiné más de cerca el verdadero aspecto del edificio. Su rasgo dominante parecía ser una excesiva antigüedad. Grande era la decoloración producida por el tiempo. Pequeños hongos se extendían por toda la superficie, suspendidos desde el alero en una fina y enmarañada tela de araña. Pero esto, esto nada tenía que ver con ninguna forma de destrucción. No había caído parte alguna de la mampostería y parecía haber una extraña incongruencia entre la perfecta adaptación de las partes y la disgregación de cada piedra. Esto me recordaba mucho la aparente integridad de ciertos maderajes que se han podrido a largo tiempo en alguna cripta descuidada sin que intervenga el soplo del aire exterior. Aparte de este indicio de ruina general, la fábrica daba pocas señales de inestabilidad. Quizá el ojo de un observador minucioso hubiera podido descubrir una fisura apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado del edificio en el frente, se abría camino pared abajo, en zigzag, hasta perderse en las sombrías aguas del estanque. Mientras observaba estas cosas, cabalgué por una breve calzada hasta la casa. Un sirviente que aguardaba tomó mi caballo y entré en la bóveda gótica del vestíbulo. Un criado, de paso furtivo, me condujo desde allí, en silencio, a través de varios pasadizos oscuros e intrincados hacia el gabinete de su amo. Mucho de lo que encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, a avivar los vagos sentimientos de los cuales he hablado ya. Mientras los objetos circundantes, los relieves de los cielos rasos, los oscuros tapices de las paredes, el ébano negro de los pisos y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que rechinaban a mi paso, eran cosas a las cuales, o a sus semejantes, estaba acostumbrado desde la infancia. Me asombraban por lo insólitas las fantasías que esas imágenes no habituales provocaban en mí. asombraban es la Gracias por ver el video